Yo sí, hace rato que no me des Soy el culpable, no es la razón Pienso, pero pienso que no me des Segura tú me dirás, que ya no me inspiras Es la más triste condena que recibiría Si lo último que escribí, ya no te conmueve Aunque sea, dame un espacio en el mar Dame como el cielo, padre de mi alumbre Y soy capaz de vivir sin sol Tengo esa fuerza de voluntad Y poseo otros misterios que no saben Esta historia de un comienzo Que me llama para aclararse Yo sí, hace rato que no me des Seguro tú me dirás, que ya tú no te inspiras Locuras, deseos y te imaginas Seguro tú me dirás, que ya tú no te inspiras Que ya no crees en mi inspiración Con sastiene la vida, yo lo sé Seguro tú me dirás, que ya tú no te inspiras ¿Cómo puedes pensar eso? Tuvimos a más queridas Seguro tú me dirás, que ya tú no te inspiras Es la más triste condena que recibiría ¿Qué nos pasó? ¿Qué sucede? Todo lo que se puede Todo lo que se puede Todo lo que se puede Oye Y también lo que se debe Todo lo que se puede Todo lo que se puede Todo lo que se puede Que ya yo sé lo que voy a hacer Mañana mismo te invito a la torre a comer Todo lo que se puede Todo lo que se puede Todo lo que se puede Es lo que tú has provocado en mí Cuando te asalta el deseo Seguro tú me dirás, que ya tú no te inspiras Porque tú no te inspiras Porque tú dices que no te inspiras Aunque sea un respiro Así Ajá Todo lo que se puede Todo lo que se puede Te quiero pero Todo lo que se puede Todo lo que se puede Yo soy fiel a tus placeres Te adivino lo que tú quieres Yo sé Que tú sabes Que yo sé Que sucede Te adivino lo que se puede Te adivino lo que tú Nosotros como si quieres Todo lo que se puede